Respetan procesos siempre y cuando la tendencia sea... Ascendente, perdón, no, 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 déjame terminar, y no es el caso de Klisman, no es ascendente la tendencia de Klisman con Estados Unidos, y claro que se puede jugar el puesto en este partido, no, cuando tú digas, si quieres haz tu programa tú solo, manda a John Sutcliffe, si quieres haz tu programa tú solo, Si quieres haz tu programa tú solo, desde un icónico lugar de la Ciudad de México, ahí está para que se vea, y nada más para platicar tantito sobre los problemas que está teniendo, bueno y no son problemas como tal, que va a venir a tener Cruz Azul en los próximos meses, de cuando estoy grabando este video, aquí en la Ciudad de México obviamente, porque no tiene estadio, el Estadio Azul no les pertenece, no es de ellos, van a tener que mudarse o conseguir otro estadio, o conseguir otro terreno, o conseguir algún lugar donde jugar, y es algo que se discute un poco, el gobierno de la Ciudad de México y la gente del Club Deportivo y Social Cruz Azul, creo que si le llama Roberto Rocha, algo así, tiene que distinguir este, como le va a hacer para las próximas temporadas, porque tiene un gran problema por delante, y si no lo arregla, pues entonces se va a quedar sin estadio donde jugar, y seguramente va a tener que compartir el estadio con el Club América, o con los Pumas de la Universidad, o se vaya a su casa, mejor yo opino que se vaya a su casa, allá a Jaso, a Ciudad Cooperativa Cruz Azul, pero bueno, hay que recalcar también que yo hemos, ya he dicho en otras ocasiones que tras visitar los estadios más modernos de México, que en este caso es el de Chivas, y el de los Rayados de Monterrey, yo creo que la Ciudad de México necesita pronto ya un nuevo estadio, se está quedando, o ya más bien ya se quedó atrás, muy atrás en cuanto a los estadios de primer nivel en el país, entonces creo que la Ciudad de México urgentemente necesita un estadio nuevo, y puede ser José Azul el que lo pueda tener, ojalá que lo tenga, porque le hace falta, mucha falta a esta ciudad, le hace mucha falta a este equipo, y obviamente a este país, por lo pronto ahí las dejo en este lugar tan icónico de la Ciudad de México, y luego andamos aquí en otro, si quieres es tu programa de solo, adiós.